Tenemos que hablar de mujer, hay que dejar unas cosas en claro Que no te guste, tienes que entender, lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Voy a pelear y defender mi honor, soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue, no sé qué le diste para atarantarlo Lo que si te digo es que aquí somos tres, este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién son, si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita, se necesita más que un cuerpo sin esplía Se necesita más que una mente perdida para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud, yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané, aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién, soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón, porque este es mi hombre Y yo su gran señora Es un verdadero gazaco que estés con nosotros Muchas gracias, igualmente Vamos a tener mucha música de Jenny Rivera, es un programa especial que tenemos con la reina Vamos a reírnos un poquito, ¿te parece? Tal vez sí